El Colegio Bachiller Alonso López Hemos tenido algunas denuncias por mail de algún vecino y vecina que se quejaban que las obras de los huertos y de esta zona ajardinada pues llevaban ya nueve meses y durante estos nueve meses los niños han tenido que sortear estas dificultades por un pequeño paso hacia el colegio. Ocho meses después de las movilizaciones para que no pusieran los huertos en esta zona y al final se consiguió por parte de padres y madres, madres y padres del Colegio Bachiller Alonso, que esta zona no fuera ocupada con huertos sino con una zona ajardinada, hemos podido comprobar que nueve meses después el problema sigue porque esto no está ni inaugurado, no está acabado y todavía los vecinos y vecinas de la zona sufren las consecuencias de esta decisión que ha sido ejecutada lentamente aparte de tener una oposición a ella misma. Hemos podido comprobar como algunas de las plantaciones que se han hecho algunos árboles que se han introducido son de bajo valor ecológico en la zona y algunos pueden producir también alergias. Recuerdo que hay una oposición aprobada en ese aspecto y también recuerdo que hay algunos árboles de nuestro propio clima, de nuestro propio ecosistema que pueden haber sido introducidos en vez de otros que no tienen ningún valor ecológico ni medioambiental. Al grupo municipal de Si se puede le gusta hacer un seguimiento posterior de aquello que denuncia. Nosotros fuimos parte denunciante también de este problema en el mes de septiembre y ocho meses después seguimos aquí con el mismo asunto, haciéndole un seguimiento. A través de las denuncias que nos han llegado por mail y por otras vías pues hoy estamos aquí comprobando que es verdad que esto pues ocho meses después va demasiado lento y que todavía esto no está solucionado. También aprovechamos para hacer llegar un mensaje que hay una precariedad en la jardinería de Seromal en Alcobendas. Hay pocos jardineros para tanto meteo cuadrado de zona que hay. Podemos decir que son los héroes de la localidad, los jardineros de Alcobendas, porque llevan una cantidad de meteo cuadrado de zona verde muy superior, muy superior a lo que deberían estimarse que un trabajador y una trabajadora pueden gestionar a lo largo del día. También por eso hoy aprovechamos este vídeo y esta comunicación con la ciudadanía para exigir que se aumente la plantilla de jardinería de Seromal. Y también por último esperamos que esto se resuelva en pocos días y no se puede tener ocho meses, nueve meses a la ciudadanía así, con algo inacabado que nunca acaba de terminarse. Gracias.